Bienvenidos al Talk Show número 10 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y en el día de hoy te vamos a hablar 5 tipos de negocios que puedes poner en David y que no tienen competencia. En el Talk Show de hoy te queremos hablar de 5 tipos de negocios que puedes poner en David. En Prestige Panamá Realty no solamente vendemos casas, también tenemos locales comerciales, lotes comerciales y otras cosas. Entonces hace 5 años más o menos, en el 2013, el 23 de septiembre subí en Facebook 5 negocios que se podían realizar. ¿Adivinen qué? Esos 5 negocios todavía no se han realizado a plenitud. Así que significa que puedes ponerlo o si estás en otra provincia y te quieres mudar a Chiriquí puedes tener algunas armas para poder entrar. Vamos a ver el número 1 que mencioné hace 5 años que todavía no se ha hecho bien aquí en Chiriquí, en David precisamente. Evelyn. Aquí en la computadora cuando lo escribí dice Brew Company. Cervezas artesanales. Sabemos que hay una en boquete, sabemos que hay algunos lugares que venden la cerveza, pero no tenemos nada como en Ciudad Panamá, en el casco viejo que nos venda ese tema de ver la cerveza, cómo la preparan, cómo la están almacenando, cómo se está fermentando y degustarla. Ok, entonces para... Y disculpa que te interrumpa, lo que no tenemos es... Digo, tenemos lugares donde venden el producto, en David, pero no tenemos el lugar donde nos venden la experiencia. Lo que es degustar la cerveza artesanal en sí, de dónde viene, cómo se da el proceso. No tenemos nada. O sea, en David no tenemos nada que nos diga o nos hagan el tour de este es el proceso de fermentación, así se hace, es el tiempo que hay que esperar, esta es la variedad, cuál es la diferencia. O sea, no hay un lugar donde te vendan la experiencia de degustar el producto final. Creo que es eso a lo que te refieres, ¿no? Exactamente. Y los chiricanos quieren algo diferente y yo pienso que esa experiencia todavía está por desarrollarse. Así que a todos los inversionistas o emprendedores, no solo de la ciudad de Panamá, sino también a Chiricanos o de cualquier otra provincia, los invitamos a invertir en este negocio en David porque no tenemos nada parecido. Digo, sabemos que en Boquete está el Boquete Brew Company y que es un éxito porque días que vayas, está lleno. Así que, pues, por acá también necesitamos algo parecido. El negocio número dos que nos hace falta acá en David es un restaurante que ofrezca el tepanyaki. ¿Qué significa? Otra vez la experiencia. Que te cocinen en frente de ti tu cena, tu almuerzo. Poder llevar a alguien y compartir algo diferente. No todo el tiempo queremos que nos traigan todo a la cocina ya preparado. De repente queremos ver cómo hacen los cocimientos o cómo el chef se muestra con diferentes habilidades y tira el cuchillo o hace diferentes cosas. Yo pienso que lo más relevante del tepanyaki, nuevamente caemos en el tema de que, aparte del producto, lo que se vende es la experiencia, porque muchos restaurantes tepanyaki a nivel mundial invitan al comensal a participar en la preparación de los platos. Entonces, aquí, pues, no tenemos nada parecido al tepanyaki. O de repente alguien, si quiere combinarlo, porque tepanyaki es un estilo de preparación, también la comida coreana, que también se utiliza con un barbecue y tiene un... El barbecue coreano que es muy particular porque te traen todo a la mesa, pero quien termina finalmente cocinándolo eres tú mismo. Y los meseros o las personas que asisten en estos lugares de barbacoa coreana solo están ahí para supervisar los términos de cocimiento de las carnes o de los vegetales. Y la verdad que es una experiencia exquisita, por así decirlo. Así que aquí hay otra oportunidad de negocio para todas aquellas personas que están buscando en qué invertir en la provincia de Chiriquí. Aquí no hay nada. Y créanme que hay muchas personas que son fanáticas, amantes de las experiencias y del buen comer. El tercer negocio que hace falta en David es una guardería, pero no una guardería que estamos acostumbrados. No una guardería tradicional. Esta guardería debe ser como un smart daycare, que sea algo donde los niños realmente van a aprender ciertas cosas y que los papás puedan estar supervisando con mucha facilidad. Bueno, yo pienso que con lo rápido que se mueve el mundo hoy en día, con lo apresurado que pasan las horas, no tengo hijos, pero como mujer creo que el punto focal sería la supervisión. Entonces, creo que he escuchado de muchos lugares, amigas, que siempre están como con una clase de angustias. Y la verdad, intento entenderlas porque sí, el bebé o el niño lo están cuidando en la guardería, pero siempre está como esa zozobra de qué estar haciendo. Entonces, yo pienso que uno de los puntos más importantes es que este smart daycare o guardería inteligente, lo primero que debe ofrecerle a los padres es acceso en tiempo real a las cámaras para ver cómo está el niño, qué está haciendo, cómo lo están tratando, cómo interactúa el niño, porque quién mejor para conocer a sus hijos que el propio padre. Entonces, ese punto pienso que transmitiría muchísima tranquilidad a los padres en general, no solo a las madres. El segundo punto creo que siendo importante la formación de los 0 a los 5 años, que es el periodo en que los niños más absorben del medio ambiente y de su entorno, sería el hecho de que tengan nutricionistas, entrenados, obviamente profesionales idóneos, donde le enseñen a los niños a alimentarse. Pero no alimentarse de la forma tradicional, sino conociendo grupos de alimentos, comidas balanceadas, cómo debo comer y para obviamente evitar este problema que hay ahora de obesidad infantil. Pienso que ese sería un segundo punto. El tercero pienso que sería el tema de qué clases de idiomas, cada día este mundo es más globalizado. Pienso que cuando un niño llega a kinder, por lo menos ya debe tener conocimientos básicos de inglés, ojalá francés y mandarín, que son pues creo que los tres idiomas universales en los cuales se mueve la diplomacia y el mundo de los negocios. Y obviamente sabemos y muchos padres se escandalizarán y dirán, oh, pero es que 5 años está muy pequeño. Sí, pero de 0 a 5 años es el periodo en que los niños más absorben. Entonces creo que es donde más hay que aprovecharlo. Entonces ya saben, esa clave para ese negocio es que hay algo tecnológico donde nos estamos moviendo, que el papá saque su celular, pueda observar al niño, que sepa que la alimentación está bien y que lo estén cuidando. Y otro punto que creo que no quiero dejar pasar en esto es que yo creo que es muy importante que todas las guarderías, no solo que sea smart o no sea smart, pero estamos hablando de esta oportunidad de negocio que hay, es que tengan una enfermería con una enfermera. ¿Por qué? Porque me toca escuchar a mis amigas que el niño tiene fiebre y tienen que dejar la oficina tirada, la casa, el compromiso, porque el niño le dio fiebre y yo creo que es algo que una enfermera puede atender y que es más fácil que te llamen a la oficina y te digan señora fulana, el bebé tiene fiebre, ya se la controlamos, se la estamos controlando, ya le bajó, no se preocupe, usted lo puede venir a buscar a la hora usual de su salida, ¿verdad? Y ya te da tiempo de organizarte y tratar de más o menos ajustar tus horarios y la agenda, ¿no? Que como que no todo entra en crisis, pero por ejemplo yo recuerdo a mi mamá que si algo le pasaba a mis hermanos, tenía que dejar todo tirado, manejar a 200 kilómetros por hora para ir a buscarlos porque tenía una fiebre. Entonces pienso que eso es algo que te pueden brindar una guardería inteligente de primera mano y que eso pues da mucha tranquilidad. El cuarto negocio que pensamos que puede hacer mucha influencia en David es una empresa de jardinería, landscaping, paisajismo, una empresa que de verdad lleve a otro nivel lo que puedes hacer con tu patio, las piedras, el camino, o sea, cómo crear diferentes temas porque a veces las personas ven en Pinterest algo súper lindo pero no saben cómo hacerlo o dónde están los materiales. Esta empresa, si existiese en David, estoy seguro que le iría muy, muy bien. Yo quiero dejar claro que sí hay empresas que se dedican al diseño de jardines aquí en David, en la provincia de Chiriquí, pero aclararles a nuestro público que es una empresa de diseños de jardines integrado. ¿Por qué? Porque muchas veces, sí, tienes el que te corte el césped, el que te puede sembrar las plantas, el que te la puede venir a cuidar cada 15 días, pero en realidad yo lo que quiero es que me hagan senderos con piedras blancas, con iluminación en paredes, con jardines verticales, quiero jardines colgantes, o sea, quiero todo integrado. Si te ponen música, para la fiesta, donde va la EQ. Esa idea de ese diseño de jardines, paisajismo, landscaping, integrado como un todo donde tú le digas al comercio o a la empresa que se dedique a esto, esto es lo que yo quiero. La empresa te diga, ¿te cuesta tanto? Ok, aquí está. O que te lo haga por etapas. Exacto. Y el quinto negocio que mencioné hace 5 años que todavía no se ha hecho a plenitud en David es una tienda de dulces, específica como si fueran candy, que el niño entre, el papá entre y se teletransporten a otro lugar. Creo que en David hay cositas similares, pero no esta tienda como tú puedes encontrar como It's Sugar, creo que se llama así, itssugar.com, lo vamos a poner aquí en la pantalla para que lo puedan ver. Evelyn, explícanos tu punto de vista. Bueno, creo que volvemos nuevamente a lo que estas tiendas venden experiencia, porque los niños no van a ese lugar solo, los llevan sus papás, pero cuando tú los ves ahí adentro tú no sabes quién disfruta más, si el papá o el niño. Y bueno, ya hemos tenido la oportunidad de visitar las tiendas MM y las tiendas Hershey's y es impresionante las filas que hacen los adultos por entrar a estas tiendas. O sea, no importa si es invierno, no importa si es verano, no importa si está lloviendo, las filas siempre son inmensas por el tema de que lo que te venden es precisamente la experiencia, la preparación del chocolate, qué significan los colores, que lo puedes comprar por libra, por bolsita, por cajita, qué te pueden hacer los M&M con tu nombre. O sea, y no solo hablando de M&M, o sea, en realidad el concepto que quiero transmitir es que la imaginación del niño, tanto como el adulto, puedan volar. Entonces pienso que nuevamente lo que vende esta tienda de dulces es, sí, dulces con experiencia. Bueno, ya saben, si quieren hacer algo diferente, con muy poca competencia, y mudarse a David o los que vivimos ya en David, crear un negocio nuevo, hay cinco oportunidades que están para que se las roben. Y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo en Chiriquí? Evelyn, coméntanos, ¿qué abrió nuevo? Bueno, abrió nuevo el Bodegón Chiricano, que el Bodegón Chiricano es un negocio dedicado a lo que es la venta de vinos, quesos, carnes, cortes nacionales e internacionales. Y en realidad es un lugar chévere, porque tú sabes, para organizar las reuniones con los amigos, para ver los partidos y todo, ahí lo puedes encontrar todo, o sea, licores nacionales, internacionales, vinos, tequilas, así que si van por allá, pregunten por el amigo José, que es el propietario que los puede guiar acerca de los productos que tienen en la tienda. Otra cosita interesante es que si ven sus redes sociales, posiblemente se enteren cuando tienen sommeliers o algo así, porque ellos van a dar como clases de vino, y hay muchas personas que quieren aprender y saber distinguir entre un buen vino y un vino regular. Exacto, así que a través de las redes sociales del Bodegón Chiricano, se pueden enterar acerca de los eventos de catas de vino, de la presencia de los sommelieres en la tienda, que al final pues eso queda como bagaje cultural del participante, así que los invitamos a que pasen por el Bodegón Chiricano. Y en el cupón de descuento de esta semana tenemos a Bailon. Bailon es una empresa que nació aquí en Chiriquí, pero los dueños son alemanes. Hablando un poquito de tecnología y de los negocios que se pudieron hacer, que se pueden hacer todavía en David, este es un negocio que nació a sí mismo. Trataron de incorporar toda una tecnología para poder controlar de manera inteligente tu negocio o tu casa. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué te ofrecen? Puedes ahorrar dinero porque las luces se te van a apagar si las hayas prendidas. ¿Quieres abrir la puerta de la casa a una visita cuando tú estás fuera del país? Lo puedes hacer desde tu celular, porque ellos trabajan con un sistema que se llama SeaWave y todo lo pueden incorporar. Prender las luces, abrir la puerta, el aire acondicionado antes de que llegue a casa, el aire acondicionado para que haya agradable. Entonces, hacer todo inteligente. En la oficina de Prestige Panamá, lo tenemos que es para controlar las luces y en nuestra casa vamos a controlar todo de forma smart, incluyendo la seguridad, cámaras, alarmas, todo. Entonces, les damos el cupón que es el 10% de descuento y que puedan aprovechar. Y era una empresa que estaba para que se robaran aquí en David y lo utilizaron los señores de Alemania. Gracias por ver nuestro talk show y recuerda que si estás viendo esto en YouTube, suscribirte, darle clic a la campanita para que te mande notificaciones. Si lo estás viendo en Facebook o Instagram, darnos like y compartirlo con alguien que lo necesite. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!